¡Ya es todo! ¡Soy un concierto! ¡A todo lo cierto! ¡Ya es amor! Vino a empezar y no te vas a buscar, porque estoy intentando un imperio de lluvia Soy uno muy grande, la pata se dejaba, todo de repente se suena Me cubre por aquí, nos cambie por allá, no puedo decir que no me vea Y me llamo por aquí, a que tú se va por allá, va a ser que nadie no se mueva Va a ser una sensación, una resolución, cuando ni siquiera lo ha vivido Es como decirte lo que hicieron con un otro momento, que no tiene sentido Si se reparte, si se reparte, todo está nuevo Si se llama la escena, si se llama la escena, vamos a tener nuevo Dime qué te siente Dime qué te siente Dime qué te sientes ¿Algo está estudiando aquí o son tu selección? Sus argumentos Adoramento play, play, play Dios, no louyas quería preguntar Aunque me poncho al respecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!